Cada matrimonio sacramental en dificultad se puede salvar. Cada matrimonio sacramental, incluso después del divorcio y cuando el cónyuge está en otra relación, tiene la posibilidad de volver a nacer ya que cada cónyuge sacramental tiene la oportunidad de abrirse a la gracia de la conversión y el cumplimiento del juramento matrimonial. Es el carisma de la comunidad de matrimonios en dificultad SICAR.